Muchas gracias, muy buenas noches a toda la gente de aquí, de la Catedral, a todo el pueblo de Florida, a todos aquellos que por TV o Televisión Nacional nos están siguiendo a través de nuestras cámaras, a quienes nos están siguiendo a través de CX26. Quiero agradecer especialmente a los que me han invitado a estar esta noche aquí porque de entrada nomás, llegando hasta la Catedral, el encuentro con los ciudadanos de Florida, que se acercaron, que saludaron, que expresaron la calidez. Qué bueno que por suerte los que tenemos el privilegio de trabajar en los medios de comunicación desde hace un buen tiempo, podemos, porque la gente es muy generosa, ir atesorando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, un saludo muy especial al pueblo de Florida, a la gente de Florida, que ha permitido que esto siga. Y a los organizadores de esta historia, de estos homenajes de la cultura y del arte a la Virgen de los 33. La gente que va a estar homenajeada hoy aquí, con medallas, es gente que nos ha dado tanto. Peggy Graham, Tito Barbón, Don Alfredo Testoni. Y todos los que Sofía les va a ir contando, que van a estar cantando y entregando lo mejor de sí aquí. Yo solo quiero decir algunas cosas que tienen que ver con esa figurita pequeñita de apenas 35 centímetros, hecha en madera, que tiene una larga historia. Y que es esa Virgen que viene desde los tiempos, los viejos tiempos guaraníes de las misiones, y que desde allí llega, por el cuidado de muchos y por la devoción de Antonio Díaz, a transformarse desde ese lugar humilde en el que nace, como toda Virgen, como toda figura que hace a la misericordia, a la concepción, al amparo, a la purificación. Nace entre los más humildes y luego el pueblo la consagra, la vuelve esa patrona que hoy es. No solo el pueblo, naturalmente, todos aquellos que pertenecen a la comunidad cristiana de nuestro país, que tiene, por cierto, una larga historia, una larga historia que se remonta, por cierto, a esas visiones indígenas, pero que también pasa por Artigas y su cristianismo, y se dice que antes de la batalla de las piedras, velaron sus armas, quienes después dieron la batalla, frente a esa figurita pequeña y vulnerable de la Virgen. La tradición mariana, la tradición de la Virgen María, es muy fuerte en América Latina. Todos sabemos, por ejemplo, que el actual Papa, Juan Pablo II, también es un hombre que tiene realmente un sentimiento mariano muy profundo. Cuando estuvo en Uruguay, que estuvo dos veces, allí en Tres Cruces, la Virgen fue hasta allí, pero después estuvo aquí en Florida, Juan Pablo II, y la consagró, y antes todavía, Juan XXIII, a pedido de los obispos, de las autoridades también de la República, de Monseñor Carlos Partelli, la consagraron como patrona, como patrona de la patria. Pero claro, están los 33, por algo está la Virgen de los 33, y en la Florida además, un lugar que se une absolutamente a lo que es nuestra mejor tradición de búsqueda de la libertad y de búsqueda de la independencia. Y allí, los 33, decididos a liberar a los orientales, van a estar también ellos, sobre todo ellos, entregando su alma y pidiendo su amparo en esas noches anteriores a las batallas que los llevaron a los triunfos que tuvieron. Y después el pueblo, el pueblo que es siempre el que consagra las cosas, la consagró definitivamente y la incorporó, como lo recordaba Monseñor Carlos Partelli, a nuestra mejor tradición, y la unió a esa espiritualidad que está siempre presente en aquellos que a través del canto, a través del arte, logran despertar lo mejor de nosotros. Nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de emocionarnos, nuestra capacidad de atender a los más débiles, nuestra capacidad de no olvidarnos, que hay muchas más cosas, como decía Hamlet a Horacio, entre el cielo y la tierra, que las que entiende nuestra filosofía. Por todas esas razones, es que para mí realmente es una emoción haber tenido este pedacito junto a ustedes y junto a todo el Uruguay para tratar de unir estas cosas, que son las cosas que hacen en tiempos duros y especialmente en tiempos duros, a lo mejor de todos nosotros. Lo que puede provocar el arte y la creatividad en cuanto a sensibilidad, alegría y fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias.